No sé chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Les voy a enseñar cómics y no me voy a enseñar mucho porque... bueno, porque es muy largo, es largo bastante y... empezamos Black Chuuu Black ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Pato, soy Dybala, el hijo de Alex y he venido del futuro para derrotarte Chachachan Ya No me llegas ni a la suera de los pies Genki espada Te ayudaré Chum Chuuu Chuuu Dentro de un tiempo un enemigo poderoso vendrá Tendrás que hacerte más fuerte De acuerdo Chon 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 ¿Quién eres? Reddike Black Tu hermano Fuuu Flash Black ¿Qué fuerte eres? Plaf Seguro que puedes ser más fuerte Creo que sí, pero tú también Empieza Esto es un Super Saiyan base Tú también puedes hacerlo Sigamos el combate Para esto Chuuu Chica la boca Ahora me toca a mí Desviado Jaja Qué patético Demuéstrame lo que es ser un dios De acuerdo Podrás superarme Estoy al nivel de un dios Ese nivel lo supero fácilmente con mi poder El Super Saiyan Rose ¿Qué? Goza de mi velocidad Si me dejas aumentar mi nivel de poder Ahora soy un Super Saiyan dios blue ¿Podrás con esto? Claro que sí No Por suerte Tengo unas bajo la manga El Super Saiyan 3 Rose Y para acabar Esto no puede acabar así ¿Cómo puede ser? Boom Ríndete ya Este cuerpo ya no me sirve ¿Quién eres? No te importa Hay que fusionarnos Fusión Flap Volvamos a casa hermano Sí Un año más tarde Nace Dybala El hijo de Alex Caramba Ha venido Dybala del futuro Anda ya he nacido Qué mono era Bueno A lo que he venido Vendrá un enemigo peligroso Adiós ¿Qué? A entrenar Dos meses después Me destruí la ciudad Ja ja Mientras tanto Alex y David Estaban entrenando Hermano ¿Has sentido ese ki tan fuerte? Sí Vamos a ver qué es La ciudad está destruida He sido yo Vamos hermano Uno y el otro Habrá que transformarnos Ahora somos Super Saiyan Dios Blue No podemos hacer nada Me aburro Qué patético No Ataquemos a la vez Sí Ya Qué estúpidos No podéis hacer nada Nos lo ha devuelto David Hay que fusionarnos De acuerdo Pero usaremos los Potara ¿De dónde se ha llegado eso? El que me poseyó Los tenía Cling Cling Fliu Fliu Tentiririn Tentirin Ya has hecho suficiente daño Ahora te toca morir Ahora Super Saiyan Blue No Ya está Ya hemos hecho suficiente Cinco años después Gala Gala En un planeta lejano Nuria Este manjar Está delicioso Discúlpeme Aquí pone Lord Pero en verdad Es Slade Porque no me chica Entonces Slade Slade Gala Solo quiero avisarle De que Danny El legendario Fue derrotado ¿Cómo? Déjame ver Ah sí Fue derrotado por dos Saiyans Muy fuertes La verdad Si tan fuertes son Tendremos que desafiarlos Además podré probar La deliciosa comida Del planeta donde están Residen en el planeta Tierra Son 30 minutos de aquí Me parece bien Vayamos pues Teleportación Al parecer Estos se han también Derrotado a Pato ¿Cómo? Tengo que saberlo todo Sobre él Qué rápido Crece Dibala A que sí Raspi Sí ¿Dónde está tu hermano? Pues no lo sé Estará entrenando Ya hemos llegado Vaya Vayamos a saludar ¿Quiénes sois? Soy Soy Gala La diosa destrucción De este universo Y yo Su maestra Nuria Tú has derrotado A muchos villanos Y quería saber Cuál es todo tu poder De acuerdo Pero déjame Ponerme el uniforme Prepárate Ven si te atreves Que sea una batalla corta Pero intensa Y con todo Super Saiyan Blue Acabemos ya Es bueno Pero con esos poderes No derrotarías a Pato Ni a Dani ¿Cómo lo haces? Con la ayuda de mi hermano Haré que venga Chas ¿Qué hago aquí? Yo estaba entrenando Ahora David Ha venido Gala Esa destrucción Y quiere pelear Venga David Pelea conmigo De acuerdo Empieza Voy a ir con todo Aquí está Mi técnica de incentiva El Super Saiyan 3 Blue Insecto ¿Te crees que pude desafiar A un dios? Me he enfadado No hay otra opción Parad ya Bueno Ya es hora de proponéroslo Lo ha hecho bien hermano Dentro de dos años Mi hermano Dios de la destrucción Del universo vecino Hemos organizado un torneo ¿Os gustaría participar? De acuerdo Yo diré si puede ir mi hijo Claro que puede participar tu hijo Hasta dentro de dos años Dos años después ¿Dónde estamos? Yo no sé Te he transportado Mirad Es Gala ¿Os he transportado? Os he transportado yo Este es el torneo Del que os hablaba ¿Eras un tus luchadores? Y esta es la parte Donde lo dibujó mi hermano Este es mi hermano Gemelo Zipo Los Zipo Los Galas Todo está listo Para el torneo Cuando ordenéis Empezamos Y este será El luchador El último luchador ¿Adiviat cómo se llama? David dice Pues no lo sé Y Alex dice Mandredi Se llama Maka Una pregunta Las personas de nuestro planeta Pueden ver la batalla ¿No? Vale Allá vamos Hola Raspi Raditz Unai Chao Satán Krelin Muerte Hola a todos ¿A qué viajan? Ya hemos llegado ¡Wow! Basta ya de tonterías Empezamos ya Dibala vs. Koto Koto Te derrotaré No me ataques Ya 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 Pum Ya voy Ya Kabum Prof Prof La clase de Fatema Eso Dolio Acabemos con esto Ya Ya La clase de Fatema Fuck Ha perdido el participante del sexto universo Bien He ganado Empezará el siguiente combate Y va a haber sus tapos Y David Ese se parece a Pato Parece que también hay uno en su universo Paredes muy fuerte Más de lo que crees Oh Eh Ya Oh Adiós Kabum No No caeré Ese es el Super Saiyan con el que te derrotaré Ya Jaja Ahora no puedes Hacer nada contra mí Insecto Pum Ahora te derrotaré ¡Alto! Yo sé que voy a derrotar A ser el que te derrote ¡Aaah! ¡Eaah! Su cuerpo Ya está Se ha vuelto plateado Y se le han ido a las alas Nunca pensé tener que recurrir a este poder Llámalo Silver Tapo ¿Qué puedo hacer? Acabemos ya Estoy harto de ti ¡No! He perdido Lo he hecho bien Ponte esta chaqueta Ándale Que con la ropa destruzada Te entrará frío David versus Tapo Me gustaría acabar rápido ¿Qué? ¡Ya! Ahora soy Un Super Saiyan Blue Acabemos pues ¡Bam! ¡Qué desperdicio de energía! Debí haberme transformado en Blue No debía haberme transformado en Blue Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ese tapo me ponía de los nervios ¡Anda! ¡Anda! Altito O sea El Super Saiyan Blue Se ha precipitado Vamos a ver Cómo continúa David versus P.E.K.K.A. Anda parece que eres un Saiyan Si soy un Saiyan ¿Puedes transformarte en Super Saiyan? En cuanto al Super Saiyan Lo siento No sé Este niño Ya veo Ale Ese es el Super Saiyan Encima de transformarme Porfa Pam Pam, 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 pam Vaya Saiyan de pagotilla No 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 soy Suki está aumentando Un Saiyan de pagotilla Pum Ya Ya Pum Basta Anda Te has transformado en Super Saiyan Super Saiyan Anda Es verdad El camino para transformarte Es la ira Ya es hora de terminar Es azul He perdido Eh, chico Lo has hecho bien Gracias Por favor, enséñame a controlar todo mi poder Aunque quieres que sea tu maestro Mañana iré a buscarte para empezar tu entrenamiento Si David versus Hater Este tipo es muy raro Tienes cara de tener pocos amigos Bueno Empecemos Parece que tendré que aumentar mi nivel Super Saiyan Blue Pum 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 Me está empezando a cansar Pua Mierda Pua Solo me queda una opción No puede ser Va a usar ese poder Impresionante Impresionante Bambambam Lo conseguí Ahora soy un Super Saiyan 3 Blue Empecemos Lo siento Pero Ni tan formándote Podrás derrotarme Porque no puedo Ha luchado bien Pero no estás a la altura Me he perdido Alex versus Hater Bueno Mira me toca Si quieres ser hermano de ese patán Pagarás por esto Ánimo papá Empiezas fuerte Eres fuerte Así que voy a Volverme un Dios Ya No sigas intentándolo ¿Por qué? No estás a mi altura Entonces tendré que sacar todo mi poder Allá voy Esa transformación No te servirá de nada Aún no he acabado Bueno Qué interesante Este era el Super Saiyan 3 Blue Y ahora Kaioken ¿Qué? Por cien No puede ser No Estoy sin fuerzas Plof Yo no puedo más Estoy agotado Idiota Levántate Vamos Hater Levántate Ay 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 Bueno El primero que se levante Gana Creo que he ganado No puedo moverme Vaya Con lo que se había esforzado Bueno Al final tendrás que jugar Macha Macha Estás perdido Bueno Solo nos queda observar Menos mal que he traído una chaqueta David ¿Quieres una? Macha Versus Hater Empezamos Vaya Eres bastante peculiar Creo que ya es suficiente Espera Acabaré contigo ¿Qué? Concentración ¡Qué velocidad! Me ha tirado Me ha tirado Me he ganado Vaya Como el universo Si ya te ha ganado La idea Tendrá el honor De comerse El delicioso manjar Del planeta Del que está Entre ambos universos Y en el cual estamos ¿Qué? ¿Todo esto Por una comida? Ups Se me olvidó Mencionaroslo Digamos que esta es la manera En la que los dos se divierten Pensándolo bien Lo importante es participar Así que te hago un trocito ¡Qué bien! Gracias Gala Anda Mirad Quien ha venido Mira Gala eso Alejandro Sama Hola a todos Buenas tardes Se os saluda Anda ¿Cómo estáis Enrique y Nuria? Muy bien ¿Podréis saber Qué hace nuestra majestad aquí? Este torneo Me ha encantado Así que dentro de poco Organizaré uno Entre los dos universos ¿No os parece divertido? Pareces muy gracioso ¿Quién eres? Soy Dybala Del universo 7 Pero puedes llamarme Bala Entonces ¿Cómo puedo llamarte tú? Ya lo sé Alejandrito Me gusta Me gusta Seamos amigos Sí Ay, que se nos está liando Oye, yo te destruyo Sí, sí, sí Bueno, cuando sea el torneo Os avisaré Vale Adiosito Vaya, tú siempre haciendo amigos Jeje Bueno, peca Madreña, ya sabes Sí Creo que ya es hora de volver A la destransportación Bueno, al final Todo ha salido bien Y bueno chicos Hasta aquí hacemos La primera parte del cómic Y llegamos No, espera Bueno ¿Hay más de los likes? Ni, 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 ni Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Vale, vale, vale Un momento Me están llamando Me dicen que si llegamos No Hola Hola ¿Qué estoy poniendo el altavoz? Hola Pongo el altavoz Soy la llamada de los likes Buenas tardes Si llegáis A cinco likes Pasamos a una parte Vale Porque esto continúa Que esto Esto, esto Tiene, 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 tiene Tiene bastante contenido Y incluso Incluso Hay otra libreta Que sigue Así que Que esto es una bestia Para cómica Hay bastante Así que Adiós